Este programa llega a todos ustedes gracias a Tortillas Chinantla. Tortillas Chinantla, apoya la gastronomía internacional en la capital del mundo, New York City. ¡Que viva México carnal! Aquí desde la taquería Juárez, en la 9109 de la 43 avenida, donde se comen los tacos más ricos. La representación de la comunidad mexicana aquí en Taquería Juárez. Los teléfonos están en pantalla. ¿Qué tal hermano? Muy bien. ¿Qué taquitos están preparando? Vamos a hacer unos nachos. ¿A qué unos nachos? Invita a la gente que venga acá a la taquería Juárez. Los invitamos para que vengan a comer unos ricos nachos. Claro que sí, acá puede venir la gente del Veracruz, del Cruz Azul, del Chivas, del América. ¿A quién le vas? A todos. A todos, ya saben. Acá Julio en América, siempre presente, promoviendo la gastronomía internacional. Y en este caso, la gastronomía mexicana. Aquí en la taquería Juárez, en la 9109 de la 43 avenida. Los teléfonos 718-779-1301. 718-779-1301. Y apoyemos la gastronomía mexicana. ¡Mira, chale! No hay mares profesionales en esta ciudad. ¡Mira, chale! 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 ¡Mira,